Bueno, siempre estás bien parado con Andamio César. Y viene Obelchenko, Cristóforo, va a la pelota en poder de Peñarol. Juega Milanz atrás para Menoce. Menoce la hace correr para la ubicación de Coelho. Busca la presión por la zona central del ex-Aurinegro, el jugador Hernán Rivero. Va Peñarol con Cristóforo, el Seba con ella. Va Cristóforo, levanta, busca la Quintana. Cabezazo atrás, llega Peñarol, atención. Se va nuevamente con la pelota Milanz, la Quintana. Al área ahora Arezzo de Zurda. ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo de Arezzo! Tremendo el chimichurri, está picante. Giró, le pegó de Zurda contra el poste derecho. Lo sorprendió a Correa. Y a los siete minutos, Matías Arezzo. Hace un golazo. Peñarol uno. River cero. ¡Gana el Manza! ¡Vamos, Peñarol Tato! Golazo, golazo, golazo como nos tiene acostumbrados en los pocos partidos que está en el club. Peñarol, jugador que define, jugador que sabe lo que tiene que hacer adentro del área. Y antes que nadie pueda reaccionar, ya la pelota estaba adentro. ¡Peñarol! ¡Fútbol a lo Peñarol! ¡Peñarol! ¡Peñarol! Con soluciones rápidas y eficientes. Las 24 horas, los 365 días del año. Sanitario Patrón.Ui. Peugeot en Pando. Es Autoplus. Concesionario de servicio oficial Peugeot. Roosevelt. Esquina Agustín Hernández. Su mejor negocio en Pando. Autoplus.com.Ui. Agarroco le explica claramente al mono, tenías el brazo extendido. Y claro, perfecto, está bien cobrado el penal. Está bien cobrado el penal. Después de analizarlo, bueno, le va a pegar seguramente a Arezzo, ¿no? Va a tirar el penal a Arezzo, calculo yo. Gana Peñarol por 1 a 0. Estamos llegando a los 15 minutos. Autopopini, 830 metros cuadrados con la última tecnología en chapa y pintura. Autopopini le obsequia un coche de cortesía con la reparación en cada siniestro. Comercio 2061, esquina Ricaldoni, Montevideo y Maldonado. Areszzo, vamos, vamos Matías. Gana por 1 a 0 con un golazo de Arezzo Peñarol. Ahí está el futbolista Fabricio Correa recibiendo las instrucciones del árbitro Daronco. Sube, sube y sube con la plataforma de Ramírez. 20 y alquilar de plataformas de elevación. Llámalo a Ramírez. Ramírez cada vez más alto. Ramírez.com.u. Le va a pegar a la pelota el futbolista de Peñarol. Atención, estamos en 15 minutos y medio. Va a rematar el esférico Matías Arezzo. Brazos en jarra. Mira el arco. Salta sobre la línea el portero de River. Le dice a los jugadores de Arseneros que no invadan. También lo mismo le dice a los jugadores de Peñarol. Le va a pegar a la pelota Matías Arezzo. Ahí va el goleador de Peñarol. Vamos Matías. Toma carrera. Ahí va. Llega. Corre. Tira. ¡Gol! No cambió. No cambió. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol Areso. Le cambió el paro. No cambió. Le cambió el paro. Notable Areso. Tiró abajo contra el poste izquierdo. Y a los 16 minutos Arezzo pone el segundo para Peñarol. Una ventaja importante. Considerable Peñarol 2. River 0. Areso. Matías Arezzo. Está picante el chimichurri. Lo bueno de Peñarol es que no aflojó. Hizo el gol. Siguió presionando e intentando jugar. Y lo hizo en muy buena forma. Tiene muy buen circuito por derecha con Omechenko. La Quintana. Y se junta Sebastián Rodríguez. Que tienen gran fútbol por ahí. Y ni que hablarle, como decís tú, el chimichurri. Fútbol a lo Peñarol. Bueno, va. Se viene Peñarol Milán. La Quintana al área. Ahí está. Lo tiene. El tiro. ¡Ay, Seba! Le pegó gol. Gol Milán. Gol. Gol de Peñarol Milán. Le pegó a la pelota al Seba Rodríguez. En realidad no le erró. Pegó en el palo. Volvió la pelota. Y la agarró así como venía de sobrepique. El jugador Milán que fue el que inició la jugada para el 3 a 0 de Peñarol. Demoledor Peñarol. Tremendo. Terminator Peñarol. 3 a 0. Un arranque explosivo del equipo carbonero. Carbonero que gana a los 21 minutos por 3 goles contra 0, Tato. Y bueno, lo que veníamos diciendo. Peñarol contundente, agresivo, pero con muy buen fútbol. Sobre todo por el lado derecho. Está claro, ¿no? Y aparte es un gol que me parece que va a valer doble. Porque acá lo gritaron antes. Pero con los cambios me parece que le quiso mantener la dinámica en el medio de la cancha. Y velocidad por derecha y por izquierda. Totalmente. Bueno, yo creo que es el mejor partido de Peñarol en lo que va del año. Y ese era el partido más importante y ha sido el mejor. Se va con la pelota Rossi. Escapó. La tiró al medio. La busca por la zona central Kevin Mendes. No pudo ser. Corre Peñarol que cierra. Contragolpea a River ahora que pierde 3 a 0. Busca la pelota al jugador dos altos. Le van a sacar con foul. Tiro libre para River. Se te rompió la cisterna. Tienes que limpiar la gracera. ¿Quieres enterar un baño completo? Si es sanitaria, es patrón. Líderes en el mantenimiento sanitario. Sanitaria Patrón. Bueno, se disfruta ver jugar a Peñarol. Kevin Mendes. Larga. Va a Arezzo. Está. Ahí está. La Quintana creó fue. No, Arezzo. Arezzo. Goal. De Peñarol. Arezzo. Arezzo. Notable. Se escapó. Le pusieron la pelota al medio. La robó él. Cuatro. Peñarol. Cero. River. Golazo de Peñarol. Arezzo. Arezzo. El chimichurri está picante. Cuatro a cero. Arezzo. Notable jugada. Picó. Habilitado el jugador de Peñarol que gana. Gana notable en la pelea con el futbolista de River. Después se la lleva. Le tapa al arquero. Y él mismo Arezzo. Va a poner el cuarto. Cerrada esta llave. Cuatro a cero. Una máquina Peñarol. Cuatro a cero Peñarol. Peñarol. Peñarol le gana a River. Y jugará la Copa Sudamericana. Tato. Bueno. Otra vez. Gran categoría de Arezzo. Y se da. Y se están dando por ahora dos cosas de nuestro compañero Urue. Uno que sí es el partido del perdón. Otra vez. Y el otro que está acertando el cuatro a cero. Peñarol. Noche redonda. A lo Peñarol. Peñarol.